¡Hola! En el video de hoy les voy a traer este look que creo que es especial para un evento de día y que está como muy neutro la neta. Yo traía un vestido negro, creo que está como muy classy, sigue estando maquilladito, sigue extrayendo sombras, pero no parece que se te perdió el 15 años. Al menos creo yo. Vamos a empezar con esta paletita de Clean Color que es la Shadow Collage y con este tono como beigecito por toda el área de transición. Si pueden ver traigo unas uñas gigantes que no me dejaban trabajar súper bien. Entonces bueno, estamos aplicando todo esto por el área de transición y después tomamos este otro como beigecito un poquito más frío para dar un poquito de intensidad en el área de la cuenca. Vamos a aplicarlo por toda, toda, toda la cuenca. Estas sombras sí se tienen que construir, la verdad, no son como súper pigmentadas, pero creo que hacen un muy buen trabajo, la verdad. No olviden de difuminar ambos colores, que todos sean amigos. Ahora con el moradito mate, el más oscurito, vamos a acentuar la esquina externa y vamos a maquillar un tercio de nuestro párpado. Vamos como a compactar el producto. Una vez teniendo todo como compactadito, difuminamos. Ya saben cómo nos manejamos, en difuminar está la clave. Si es necesario, puedes volver a agregar producto. Esto es lo importante de construir. Que vas viendo, puedes agregar, puedes difuminar y se va viendo cada vez mejor. Una vez ya teniendo el color tal cual lo queramos, voy a tomar esta sombrita como doradita, naranjita, con mi dedito y la voy a aplicar en mi párpado móvil. Pero la neta es que las uñas no me dejaban como llegar a donde yo quería, así como que no era muy precisa. Batallé bastante, la neta. No podía, de verdad no podía. Ok, moving on. Tomé este como moradito también satinado y lo apliqué en el segundo tercio, tipo como en medio de mi párpado, para dar ese efecto como duo crummy. Volví a retocar un poquito el morado mate, porque como que me lo comí. Y me di por vencida, la neta, con los dedos. Entonces con una brochita plana, pequeñita, tomé nuevamente el naranjita doradito y di una pasada nuevamente en el párpado móvil, porque la neta no estaba contenta con cómo había aplicado ese color. Ahora con el morado mate nuevamente maquillé toda la línea inferior de mis pestañas. Y este color lo difuminé un poquito con el beigecito frío que aplicamos en la cuenca con ese difuminel morado para que no estuviera como muy marcadísimo. Enchiné mis pestañas, maquillé mis pestañas naturales. Dance break, porque sí me gustó el look. Sí me estaba gustando cómo se veía. Fuera de cámara, hice un pequeño delineado con bisou plumín delineador negro. Y aquí estoy aplicando las pestañas Ilse de la marca Face Secrets. Como toque final para labios, apliqué Kegel Javive Quiche en el tono Coffee Cream como base. Arriba de este apliqué Lime Crime en el tono Teddy Bear para que no estuviera como tan oscuro, o sea, que fuera como un café nude, más o menos. Y arriba de este apliqué un gloss transparente. Este es el look de hoy. La verdad creo que es algo que pueden usar de día. Se ve como todavía maquilladito. Te ves producida, pero no parece que se te perdió la fiesta. Y creo que es especial para como tonos neutros de tu outfit. O sea, siento que está como... Ay, bien, de que estás maquilladita bonita. Espero que me haya dado a entender. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.